Vale. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta convocatoria del webinar donde vamos a hablar de la NSC, Nuevo Sistema Craneal Según Francisco Lucena. Curro, o prefiero el que le llamen. Muchos ya le conocéis. Otros no, pues os haré una presentación. Curro, es Francisco Lucena, es docente, terapeuta, desde más de 25 años de profesión, ha sido conferencista nacional e internacional, ha montado congresos y en todos estos años en la práctica clínica ha ido investigando y desarrollando diferentes microsistemas, ha trabajado con muchos microsistemas. Le gusta más llamarse microsistemista que acupuntor, ¿verdad? También viene de la naturopatía clásica, de las flores de Bach, de las corrientes alemanas de naturopatía, de la reflexología, ha estudiado la auriculoterapia vietnamita, bueno, un sinfín de estudios y en todos estos años ha ido desarrollando unos microsistemas que a veces en algunas charlas y congresos nos iba dando uno, otro, pequeñas pinceladas, y yo veía que aquello era como muy impresionante y que los resultados cada vez que hacíamos una práctica eran espectaculares. Y hablando de Golier, esto, y bueno, con el tiempo al final, por fin, después de insistirle mucho, se sentó, se centró y hizo el compendio de toda esa experiencia y todos los mapas que él estaba trabajando con el propio desarrollo en una sola, concentraos en una sola técnica que se llamó así, se llamó NSC. Aquí, realmente, la experiencia, ya varias convocatorias y exalumnos que hay, algunos por aquí estáis, sois exalumnos que ya habéis hecho. Vais a encontraros con una técnica que os va a dar unos resultados diferentes a los que estáis acostumbrados, donde vais a poder atacar los problemas desde su raíz, desde su base, de una manera que va a parecer y os va a resultar espectacular en sus efectos y en su efectividad. Entonces, nosotros desde ZenLog estamos súper contentos y orgullosos de haber apoyado desde el principio esta técnica, de haber apoyado los estudios y los desarrollos de Curro, y la verdad que estamos también súper contentos y encantados de poderlo compartir con todos vosotros para que podáis ver de qué se trata y animaros a hacer la formación que realmente vale la pena y aporta cosas nuevas. Eso es muy importante porque hay pocas cosas nuevas en el ambiente, y esto realmente lo es y muy, muy, muy interesante. Curro, yo creo que te he dejado. Oye, muchas gracias, Fede. Te voy a decir antes, empieces con el webinar. Muy bien. Pues sí, es un poco lo que ha dicho Fede, ¿no? La necesidad que yo también tenía siempre de buscar soluciones rápidas, de que todo empezara a cambiar, ¿no? Bien, y pues, bueno, se fue surgiendo, fue surgiendo, fue surgiendo, como bien ha dicho él, lo estuvimos presentando en varios congresos y demás, diferentes técnicas así individuales de las técnicas por el límite de horas en los congresos. Y bueno, ahora ya, evidentemente, ya está todo el compendio hecho. Tenemos lo que es la NSC con múltiples microsistemas repartidos a lo largo del cuerpo. Después también tenemos todo una NSC desarrollada en el pie. También tenemos una NSC auricular, digamos, por las deudas emocionales o psicoemocionales que tenía yo con esas terapias, ¿no? Que fueron mis principios, fueron mis comienzos dentro del mundo de la naturopatía. Bien, bueno, pues sin más voy a empezar. Yo lo que os voy a pedir, por favor, es que no os quedéis con ninguna duda, que preguntéis, que aquí estoy a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Como el subtítulo que le pusimos a NSC, ¿no? Un camino nuevo para el equilibrio vital. Realmente es así. Es un procedimiento totalmente innovador para el desarrollo de la salud, para el apoyo en nuestras consultas diarias, para poder sacar para adelante cosas que tenemos que enfocarlo desde un punto de vista de la naturopatía y dejarnos un poco de clasificar tantas patologías, tantas historias, porque realmente lo que tenemos que meternos en la cabeza, que tenemos que tratar, que tenemos que actuar, que tenemos que trabajar con la persona, no con las enfermedades, ¿no? Que son los principios básicos de la naturopatía. Bien. Este método que te presentamos es un sistema de valoración y actuación integral. Es decir, hasta ahora no ha habido nada que se quede fuera de la NSC, ¿sí? Es algo que tratamos al individuo de una manera integral y general. Nace de puntos inspirados en diferentes tradiciones y experiencias, a lo largo ya de más de 27 años de trabajo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que yo me encontraba habitualmente, no? Y creo que nos lo encontramos todos, ¿no? Hay un origen en todo lo que ocurre en el sistema, ¿no? Hay un comienzo de cuando empiezan las cosas a desarrollarse. Hablando de patologías, sea del tipo que sea y de la índole que sea, todo tiene un comienzo, ¿no? Hay un acontecimiento que ocurre en nuestras vidas, que hay, yo le llamo aquí cortocircuito, y se empieza a desarrollar una serie de disfunciones en diferentes órganos y vísceras que nos llevan hacia el camino, digamos, del caos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, NSC lo que va a localizar de una manera muy sencilla cuándo empieza, cuándo, en qué momento se activa ese interruptor, ¿sí? Ese interruptor se activa, como decimos, ante cualquier acontecimiento, cualquier... Es muy fácil de explicar este cortocircuito cuando estamos hablando de que a alguien se le coge un pellizco en el estómago cuando se lleva un mal rato, ¿no? Eso no deja de ser un interruptor que activamos ante la experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Esa activación de ese interruptor va a provocar una serie de disfunciones en el sistema que, en principio, catalogamos como un pellizco, pero si ese pellizco sigue evolucionando, pues va a evolucionar, por ejemplo, en una acidez en el estómago, después sigue evolucionando hacia una gastritis, y después va evolucionando hacia una úlcera o, incluso, si avanza más, pues ya sabemos cuál puede ser el desarrollo, ¿no? Es decir, entonces hay algo que lo activa, ese interruptor. Entonces, aquí, desde la NSC, tenemos el concepto del interruptor del momento que se empieza esa experiencia. Esa experiencia, normalmente, si estuviéramos en una consulta donde estuviéramos hablando con el consultante, sería muy difícil que la persona sea capaz de decirnos cuál es o qué es lo que pasó en cada momento para que haya llegado al momento de tener que consultarnos para que nosotros le apoyemos y le ayudemos en el desarrollo de su salud y su bienestar, ¿sí? Por eso utilizamos la kinesiología o cualquier otro tipo de test para poder averiguar en qué momento es la innovación de NSC, no es el qué, sino el cuándo empieza, cuándo comienza, cuándo tenemos que ponernos en marcha, cuándo empieza el desequilibrio. Bien, el nuevo sistema se fundamenta en la valoración abdominal y o craneal, es decir, podemos valorarlo, podemos hacer ese testaje de cuál es la disfunción o el desequilibrio de cada uno de los órganos atendiendo a una palpación abdominal o a la búsqueda en el cráneo a través de un buscapunto electrónico, a través de diferentes procesos, ¿no? La utilización del método de testaje, vamos a utilizar el AR, ¿vale? Es el que se utiliza en kinesiología, el test de Omura, que como sabéis es el único test kinesiológico que está validado científicamente, o simplemente una historia clínica, ¿no? Es decir, hay casos donde la persona va a determinar y tiene muy claro cuándo empieza a ocurrir el problema, ¿no? Es decir, mira, a mí me pasó esto cuando, por ejemplo, mi padre falleció, ¿sí? Ya sabemos y buscamos la edad que el consultante tenía cuando su padre falleció y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿vale? Bien, ahí tenemos en el cráneo la ubicación por años, ¿vale? Tenemos todo el proceso vital, la línea de la vida, como le llamamos, ¿no? Por años y nosotros vamos a trabajar en las diferentes líneas de la vida que tenemos ubicadas a lo largo del cuerpo. Bien. La localización, como explico, de los posibles bloqueos, los cuales hemos ido grabando en nuestro sistema desde que somos concebidos y que nos han provocado algún tipo de desequilibrio a nivel físico, emocional, mental, sistema de creencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque realmente siempre se pensó que la psicoemoción empieza en el momento del parto, pero eso no es cierto. Ya está súper estudiado donde la psicología del feto empieza en el momento de la gestación, ¿sí? Bien. Aquí tenemos también en el abdomen, ahí es donde vamos a poder valorar los diferentes bloqueos que se han ido generando, viendo la relación estrecha con cada uno de los órganos que existen y ovíceras, ¿no? Una vez detectados los bloqueos, aprenderemos a localizar los puntos y aplicaremos de forma de actuación más adecuada. Es decir, aquí lo importante es saber unido a vuestro conocimiento clínico, a vuestra experiencia en las diferentes profesiones que tenéis para poder acoplarlo a todo esto. Esto, NSC, viene a integrarse con todos vuestros conocimientos, ¿vale? Y vamos a conseguir de una manera muy sencilla que podéis corroborar o no con vuestras técnicas cuáles son los que están verdaderamente afectados, ¿sí? Y nos vamos a tener la capacidad de bioregularlo a través de diferentes microsistemas a lo largo de todo el sistema del cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, las principales herramientas que vamos a utilizar, está claro, ¿no? Los que sean acupuntores pueden utilizar las agujas de acupuntura, el láser, la cromoterapia, el micromasaje, las presiones, las chinchetas, la ASP, la aguja semipermanente como conocéis, las frutas magnéticas, los imanes. Hay una aguja que se nos ha saltado aquí que es la Niupionex, es una aguja que es muy dulce, digamos, es una aguja muy cortita que vamos a ocasionar grandes cambios cuando la aplicamos, ¿no? Pero que la idea de todo esto nace con la cromoterapia, nace con el láser, ¿sí? Nace con la luz, ¿vale? Bien. A lo largo de estos dos años he ido incluyendo puntos en los diferentes cursos, seminarios y ponencias que he impartido por toda España sin llegar a sistematizarlos, ¿no? Este es el momento de ofreceros el sistema completo, totalmente sistematizado. Además de esta experiencia, se contemplan las formaciones de formadores en NSC. Es decir, quien empieza el camino en NSC, vamos a darle la posibilidad también de que sea una profesión para él, ¿sí? Se van a generar grupos de formadores para que también tengáis la posibilidad de que impartáis esta formación porque el objetivo de NSC, tanto por parte de Federico como por la mía, es de expansión, de que se extienda lo máximo posible. Tenemos, vamos a ver los diferentes tipos de beneficios que vamos a obtener, ¿no? Hay unos beneficios claros que son para el consultante y otros para el terapeuta. ¿El consultante qué va a conseguir? Va a conseguir directamente, es decir, y de una manera en segundos o en minutos irse al inicio del conflicto. Cosas que a lo mejor vamos a averiguar conflictos que ni siquiera son conscientes los consultantes, ¿sí? Es decir, de una manera en 30 segundos haciendo un test vamos a averiguar ese punto de inicio del conflicto. Esto, la experiencia que tenéis vosotros a nivel profesional ya os podría hacer una idea, ¿no? Es decir, porque realmente muchas veces estamos dando palos de ciego intentando de buscar qué es lo que está pasando pero no terminamos de darlo porque realmente no hemos ido al inicio de ese conflicto. Es una técnica indolora totalmente, la podemos hacer indolora si la hacemos con cromoterapia, con luz, ¿no? La solución del conflicto sin necesidad de recrearlo. Esta también es una de las patas más importantes de los beneficios que yo entiendo más útiles para el consultante. Hay diferentes, múltiples técnicas donde el paciente tiene que empezar a contar su historia, tiene que empezar a contar todo su proceso, etcétera, etcétera. Son años de consulta, son muchas horas de consulta cuando aquí realmente el paciente no tiene que recrear el proceso. ¿Sí? Por lo que he dicho, es decir, mucha gente aquí se queda bueno, pero es que si no lo, es que si no lo revive no lo gestiona. No, eso no es cierto. Nosotros tenemos que tener en cuenta y partir de la base de la activación del interruptor que hemos activado cuando se genera ese conflicto y nosotros ahora lo que vamos a hacer es localizar el interruptor y darle a off, a off, ¿no? A quitarlo, ¿vale? Ese interruptor. La técnica es muy fácil de recibir, es técnica muy efectiva, muy rápida, desde el minuto uno la persona empieza a sentir cambios y cuestiones que dice, bueno, ¿qué ha pasado? Es una de las expresiones más típicas de cuando se levantan de la camilla, ¿qué me has hecho? Es decir, que el otro día yo tenía un consultante y fui muy divertido, Y dice, mira, yo no creo en nada de esto, ¿no? Él pertenece a la rama sanitaria, decía que él no creía en nada en esto, ¿no? Pero mi hermana me ha recomendado que venga y aquí estoy, ¿no? La hermana realmente lo llevó a la consulta, Y el planteamiento fue curioso, ¿no? Porque él cuando terminamos, ¿no? Digo, mira, yo tampoco creo, ¿no? Pero vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Fue algo así como para romper el hielo, ¿no? Y cuando se levantó de la camilla me repitió lo mismo, Dice, mira, yo no creo en esto, pero ¿qué me has hecho, no? ¿Qué me has hecho? ¿Sí? Él automáticamente, una persona que venía a nivel explorador cero, es decir, no tenía ganas de entrar en ningún lado de conflicto ni nada, sí había tenido una serie de experiencias en los últimos años, una separación, lo típico de muchos casos actualmente, ¿no? Y él me dice, mira, yo en esto no, pero ¿qué me has hecho, no? Es decir, estoy totalmente diferente después de 45 minutos de consulta sin tener que haber contado ningún proceso vital que para veces somos muy reacios a ello, Bien. El resultado es inmediato, como digo, después produce también un estadio de autoconocimiento, ¿sí? Porque le vamos a dar la herramienta para que se autoconozca, nosotros le llamamos la genética psicoemocional, entre comillas, ¿no? Donde le vamos a aportar unos parámetros que son, están basados, por ejemplo, en las flores de Bach, también lo podéis hacer en base a los meridianos de acupuntura, y la persona va a responsabilizarse de su proceso estudiándose esas flores, tomándolas si quiere, es decir, es todo un proceso de crecimiento, pero sin los pellizcos cogidos, que es mucho más sencillo y mucho más fácil y mucho más vital para él. ¿Qué beneficios vais a obtener vosotros como terapeuta aprendiendo esta técnica? Es una técnica muy fácil de aprender, la enseñamos en un fin de semana, hay dos posibilidades de hacerlo en esta ocasión, vamos a hacerlo a nivel presencial aquí en Málaga y también se va a hacer a nivel online para todos los que estáis fuera de Málaga o no os apetezca acercaros por Málaga. La técnica es muy fácil de aplicar, muy sencilla, una técnica muy efectiva, es decir, ya os va a dar mucha seguridad desde el minuto uno de que lo que estáis haciendo es totalmente óptimo para el consultante. Es una técnica complementaria con múltiples disciplinas físicas para trabajar la osteopatía, la fisioterapia, la rehabilitación, es decir, aquí abarcamos y aportamos esta técnica a las diferentes disciplinas, tanto físicas como psicoemocionales y energéticas y el autoconocimiento también. Nosotros como profesionales vamos a autoconocernos, aportándonos nuestro propio patrón natal y vamos a partir de ahí a hacer un cambio de perspectiva, de paradigma en nuestra trayectoria vital, entendiéndonos muchas cosas que nos han ocurrido y que nos están ocurriendo y que en principio nos sobrepasan o nos frenan. Lo primero que vamos a hacer es aprender, vais a aprender a eliminar las cicatrices físicas. Cicatrices físicas tenemos varias, ¿sí? Porque, no, no, a mí no me han operado, no, a ti no te han operado, pero tú tienes un ombligo, ¿verdad? Ya tenemos una cicatriz física, ¿vale? Entonces, hay unas cicatrices físicas que nosotros le llamamos, son originales realmente, vamos a restablecer el equilibrio en esas cicatrices físicas, empezando por el ombligo, vamos a, si ha habido alguna intervención quirúrgica, si ha habido algún tipo de traumatismo, si ha habido una exodoncia, por ejemplo, NSC también trabaja mucho con la boca, ¿no? Tenemos puntos reflejos para tratar los odontones, pero bueno, eso ya vendrá más adelante, en caso de exodoncia, como digo, de desvitalización de las pesias dentarias, etcétera, atendemos principalmente a borrar esos cortocircuitos que se generaron en esa cicatriz física. Después tenemos las emocionales, ¿sí? ¿Cuántas cicatrices emocionales no tenemos, ¿no? Es decir, las rupturas, las separaciones, los conflictos, las peleas con familiares, ¿no? Con hijos, con madres, con padres, etcétera, con hermanos, ¿sí? Con nuestro entorno. Después tenemos todas las cicatrices a nivel mental, ¿no? Por diferentes chocs de los que hemos pasado, ¿no? Después también, últimamente, se está dando mucho las cicatrices espirituales, ¿no? Que es en base a las creencias, ¿sí? Nosotros teníamos unas creencias, ¿cuánta gente conocemos que antes llevaba una cruz y ahora lleva un on? ¿sí? Eso, aunque haya sido un proceso, digamos, vivido y experimentado y aprendido, suele generar un shock, ¿sí? Porque el romper esas creencias vitales desde muchos años, donde la mayoría de los que estamos aquí, creo, supongo, que estamos bautizados, confirmados, la primera comunión, hemos pasado por la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora de pronto te das cuenta de que eso se cae y de que te pones, de que te quieres poner un on, te quieres quitar el crucifijo, la medallita de la Virgen del Carmen, y que te quieres poner un on, ¿no? Y una bata naranja, ¿sí? Esos procesos que cada uno tiene su proceso evolutivo y los va a dirigir voluntariamente, evidentemente, hacia donde él quiera, donde le sea más cómodo, pero sí genera un shock, ¿sí? Porque la mente tiene que entender eso y esas creencias afincadas vamos a darle la vuelta, ¿sí? Bien, localizaremos el momento de conflicto en base a un test kinesiológico como ya he adelantado algo y la localización de los conflictos en base a la propia expresión del consultante. Es decir, nosotros vamos a buscar, mirad, hay una cosa que nosotros le llamamos la caja negra, ¿vale? Que es el sistema nervioso neurovegetativo. Cuando una nave, ¿no? Un avión, por ejemplo, escuchamos en el telediario que ha habido un accidente y de que van buscando la caja negra, la caja negra no es más ni menos porque no es caja ni es negra, es un dispositivo donde se va a guardar, donde queda albergada toda la información desde que el piloto arranca el avión, ¿sí? Va a tenerlo en cuenta, va a grabar toda la conversación con los pilotos, toda la conversación con la base de control, todos los movimientos, todos los botones que ha activado el piloto, para qué, cómo y cuándo, ¿no? Queda grabado incluso todas las conversaciones de cabina, es decir, todo lo que ocurre en la nave va a quedar grabado, ¿vale? Para que, en caso de que haya un accidente, esa información se pueda rescatar y entender qué es lo que ha pasado, ¿no? En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Nosotros tenemos nuestra caja negra desde que somos engendrados y ahí se va archivando y guardando toda la información vital desde que se une el óvulo con el espermatozoide, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver cuáles son los acontecimientos que han pasado en nuestra vida que en el momento actual nos están limitando. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un acontecimiento a los, por ejemplo, es muy típico que nos salga una edad a los cuatro años, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos que por qué salía tanto la edad de los cuatro años y en el grupo de investigación y de trabajo, claro, dijo la doctora Calmentorre, dice, ¿habéis pensado que puede ser cuando nos dejan en el colegio? Es decir, en el momento que nos dejan en el colegio, tanto sea a los tres, cuatro años, en la gente de nuestra edad, Antes guardería, yo no sé si vosotros fuiste a guardería, yo no. Entonces, el planteamiento es el abandono que sufre el niño, ¿vale? Cuando papá y mamá lo dejan en la guardia. Por ejemplo, es decir, ¿y es un abandono? No, evidentemente que no, ¿sí? Pero se vive en muchas ocasiones como ese abandono, ¿sí? Y además, después nos dimos cuenta que estaba muy relacionado con las alergias o las intolerancias alimenticias, porque, por ejemplo, el trigo está relacionado con el padre, la leche con la madre, como sabéis, entonces el niño en el momento que se siente abandonado por sus padres va a activar el interruptor de intolerancias alimenticias donde puede tener problemas con el trigo o con la leche, ¿sí? Bien. Vamos a elaborar un patrón que le llamamos el patrón natal en base a la fecha de nacimiento donde le vamos a aportar, tenemos aquí los cuatro puntos cardinales, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sí? Mirad, yo siempre digo que, bueno, nosotros nacemos en el este, ¿no? Nacemos en el este como el sol, ¿vale? Y, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia el oeste, ¿sí? Que sería nuestro desarrollo, ¿vale? Nuestro proceso vital. Nos ponemos por un momento como el sol, ¿vale? Nacemos en el este y nos encaminamos hacia el oeste para el desarrollo, nuestro camino vital. ¿Y de qué vamos acompañados? Pues, si nacemos en el este y vamos hacia el oeste, llevamos al norte a nuestra derecha, ¿no? Cogido de la mano, por llamarlo de manera simbólica, que sería nuestra madre y en el brazo izquierdo, en la mano izquierda, llevamos a nuestro padre en el sur, que sería la herencia paterna, ¿vale? Entonces, esa es nuestra vida realmente, ¿no? Se une nuestra genética, se unen las genéticas de A y B, que son papá y mamá, y dan frutos, que somos nosotros, y nosotros tenemos un desarrollo vital, un camino, ¿sí? Cada uno con unas cualidades diferentes, con unas habilidades diferentes, con una estructura física diferente, con una estructura psicoemocional diferente, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a adaptarnos de una manera muy sencilla a cada patrón natal de cada uno de los consultantes, con la intención de poderle ayudar a su proceso vital. Después también tenemos en cuenta el año lunar, ¿no? Y después tenemos también el sextenio. El sextenio es los procesos vitales que vamos cambiando por necesidad de experimentar y de explorar en nuestra vida cada siete años, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de hacer patrón, todo eso lo vamos a aportar al consultante con la intención, como digo, de hacerle más cómoda la existencia. Esta señora, Vivi Glover, que es experta en psicobiología perinatal del Imperial London College, o College London, el modo en que el bebé se desarrolla en el útero afecta al niño durante toda la vida. En fin, esto es súper novedoso, súper importantísimo para mí, que vino a confirmar todo lo que yo creía, pensaba y sentía. La psicología del niño sencillamente no empieza en el nacimiento, sino empieza en el útero materno. ¿Sí? Bien. Yo os recomiendo mucho que si os apetece y que tenéis oportunidad, que busquéis en el YouTube, fue donde yo lo vi, hay una entrevista de esta señora con... con... Ay, se me ha olvidado el hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Punset. ¿Vale? Le hice una entrevista con Punset y ahí explica todo esto de una manera clara. A mí me alucinó. Bien. Tenemos... Vais a aprender el punto Alejandra. ¿Qué significa el punto Alejandra? El punto Alejandra es un punto para eliminar la cicatriz emocional en caso de que haya habido un aborto. ¿Sí? Cuando hay un aborto, sea elegido o no, en muchos casos, no en todos, deja una cicatriz emocional. ¿Sí? Lo curioso de esto fue que no solamente a la mujer. Había muchos hombres que empezamos a testarlo como de coña, ¿sabes? y aparecía el punto Alejandra activo. ¿Vale? A lo mejor la persona, a lo mejor la mujer, a lo mejor el hombre, no sabe ni de que ha habido un aborto. Imaginadmos una relación esporádica de una noche donde ella se queda embarazada, va, aborta, no conoce al hombre ni nada. En ese hombre es posible que quede esa cicatriz sin ser consciente ni siquiera de que ha dejado a una mujer embarazada. ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque quien haya vivido ese proceso y quien haya pasado por ese proceso entiende el sufrimiento tan grande que le acompaña el resto de la vida a ciertas personas después de haber tenido esa experiencia. Como digo, elegido o no, ¿sí? No tiene nada que ver y no cuestionamos el aborto en ningún caso, es decir, simplemente testamos si hay una cicatriz emocional, la eliminamos y punto y listo. ¿Sí? Es así de sencillo. De hecho, no nos tiene ni que contar nada, ni nosotros no tenemos que preguntar nada ni nada. Nosotros valoraremos ese punto y si está activo lo trataremos, actuaremos sobre él y trabajo realizado. Bien. Tenemos el método de las cinco articulaciones que ya no son cinco articulaciones, ya son cinco cuadrantes donde dividimos el cuerpo de una manera física en cinco cuadrantes que son los que veis aquí en el dibujito. ¿Vale? Tenemos desde la base del cuello hacia arriba tenemos todo el elemento fuego con cuatro órganos como que sabéis que son los jefes, corazón, intestino delgado, maestro corazón, intempio recalentador y ¿para qué tenemos esto en cuenta? Nosotros desde NSC todo lo que ocurra en esta esfera vamos a considerar que los jefes son estos cuatro órganos y tenemos que valorarlo esos cuatro órganos. después va a haber a lo mejor algunos que están activos otros que no pero nosotros tenemos que tenerlo en cuenta como los jefes del proceso vital por la cual la persona está pasando. ¿Qué es lo que tratamos aquí? Pues imaginaros cualquier cosa que esté pasando aquí en la cabeza ¿sí? Desde un dolor de oído ¿vale? Hasta un problema con una muela hasta un problema de edición un problema de lenguaje un problema de visión un problema de olfato un problema de gusto un problema de angina es decir todo lo que ocurra en esa esfera migraña jaqueca todo lo que ocurra en esa esfera lo vamos a considerar como jefes de todo el proceso a elementos fuego ¿sí? Bien después tenemos el cuadrante que está debajo de la base del cuello la línea media del cuerpo y supra diafragmático hasta la punta de los dedos de los pies perdón de la mano izquierda todo eso tiene que ver con elementos tierra y así lo consideraremos a la hora de cualquier cosa cualquier disfunción o malestar que ocurra en ese cuadrante ¿sí? desde un problema en una mama de la mama izquierda un problema de hombro un problema de codo un problema de túnel carpeano de oponente al pulgar es decir cualquier cosa pulmón izquierdo etcétera etcétera a nivel linfático a nivel muscular a nivel óseo todo lo que ocurra en ese cuadrante tenemos que tenerlo en cuenta ¿vale? bien el cuadrante inferior izquierdo que va desde debajo del diafragma la línea media hasta la punta de los dedos de los pies tenemos que relacionarlo con pulmón intestino grueso que es un elemento metal entonces ahí todo lo que ocurra lo mismo que hemos dicho en el brazo y en la cabeza tenemos que tenerlo en cuenta a estos dos órganos como jefes y responsables de lo que está pasando ¿sí? cualquier problema imaginamos yo que sé una diverticulitis por ejemplo ¿no? una solucción de cadera una rodilla un tobillo es decir todos los procesos que estén pasando insisto a nivel muscular óseo visceral en este caso también circulatorio etcétera etcétera tenemos que tenerlo en cuenta ¿bien? al igual que tenemos el cuadrante derecho inferior que va desde el diafragma línea media hacia abajo el pie derecho todos tenemos que verlo y relacionarlo con estos dos órganos que son el riñón y la vejiga ¿vale? bien todo lo que ocurre hay una apendicitis una cicatriz cualquier cosa cualquier problema de rodilla muscular lo que estamos diciendo ¿vale? y igualmente lo vamos a tener en cuenta en el cuadrante superior derecha con entendiendo como que los jefes son el hígado y la vesícula biliar ¿sí? todo lo que ocurra ahí en ese proceso ¿vale? todo, todo, todo tenemos que tener por ejemplo en cuenta una cosa la cola del hígado nos llega hasta debajo del pezón izquierdo es decir que cuando estamos tratando por ejemplo una difunción en el hígado también tenemos que tener en cuenta el estómago y el bazo del páncreas ¿sí? porque forma parte del del cuadrante del hígado ¿vale? bien ¿qué más vamos a aprender y vamos a conseguir en este curso? vamos a actuar por sextenio como hemos dicho antes con flores de bazas viendo la relación con los músculos etcétera etcétera vamos a ver vamos a aprender a actuar sobre los puntos de cerebro cerebelo y vulvo raquidio nosotros en los cursos de una manera vulgar le llamamos los cinco magníficos es una manera de que no se nos olvide siempre vamos a trabajar por los cinco magníficos para como responsables y jefes de todo el proceso vamos a aprender microsistemas de pares craneales ubicados en el cráneo vamos a aprender el microsistema de chakras vamos a tener cada una referencia puntos de cada una de las vértebras ¿sí? en el cráneo ¿vale? en el pie también en la oreja también eso ya viene forma parte del otro equipo zonas de plesos nerviosos puntos de muñecas y pie vamos a aprender diferentes microsistemas o en diferentes puntos y entre ellos la muñeca y los pies también tenemos una línea que es la del ligado 14 el vaso concepción 17 se le llama la línea de la compasión ¿no? es decir que es un proceso donde al individuo lo vamos a invitar a que pase desde lo más burdo hacia lo más puro ¿no? punto 42 tenemos el punto punto 42 un punto de grandísima ayuda para nosotros que es cuando hay una crisis de identidad para cuando hay cambios en nuestra vida diferentes estadios del crecimiento la infancia la adolescencia ¿no? después por ejemplo la 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 vejez ¿sí? ahí vamos a ir apoyándonos siempre en ese punto 42 que nos va a posibilitar todos los cambios no solamente a nivel vital sino también por ejemplo a nivel de cambio de trabajo cambio de colegio cambio de ciudad ¿sí? vamos a ahí también apoyarnos de esos puntos después también tenemos el punto 49 que está muy relacionado con el miedo y con las adiciones es un punto que vamos a trabajar para las adiciones desde el punto de vista de la de la NSC las adiciones son muy importantes ya no solamente a las diferentes eh tóxicas que pueda haber ¿no? drogas alcohol etcétera etcétera esas emociones que repetimos continuamente y no están en nuestro patrón natal nos agarramos a esas emociones nos podemos agarrar al miedo o a la ira o la rabia y realmente eso no nos pertenece no es nuestro pero sí hemos cogido una manera adictiva de funcionar de esa manera tenemos otro microsistema que es magnífico eh ya son varios los compañeros que están en el grupo que han hecho este curso que hay ginecólogos y están flipando con el tema de la cueva de la salud la cueva de la salud es la vagina ¿sí? y actuamos dentro de la vagina es una manera muy sencilla se pone el cromaluz dentro de un tubo de ensayo se lo damos a la mujer y ella se lo pone como si fuera un tampas es decir y con eso lo que vamos a conseguir es eliminar toda esa información de cada una de las relaciones sexuales que ha tenido ¿sí? porque a veces la mujer no somos muy conscientes de eso pero vamos acumulando toda la información de cada uno de los penes y personas que han entrado ahí es decir y al final crea como mucho disturbio muchas personas que vienen muy enfermitas y solamente haciéndolo de la cueva de la salud hay un cambio vital en su vida porque hemos borrado toda la información que no le pertenece a ella ¿sí? que ha sido implementada en cada una de las relaciones sexuales bien tenemos también la línea abdominal también tenemos el sistema microsistema escapular tenemos también los puntos ámicos donde vamos a posibilitar son tres puntos que tenemos en el cráneo donde vamos a ver el de una atacada solo de una situación sobre una zona sobre un punto vamos a eliminar todos los procesos del pasado vamos a poner el presente también para coger la voluntad adecuada para dirigirnos al futuro ¿sí? es decir tenemos ahí también esa posibilidad de fortalecer de ayudar a acompañar en el proceso vital a la persona que nos consulta punto de integración o de la lateralidad punto microsistema de la boca tenemos en la boca los labios también microsistema tenemos un microsistema ocular también en los ojos tenemos articulación sacroiliaca tenemos microsistema de las fesuras del codo microsistema del hueco popliteo puntos cimas que son los puntos que están más sobresalientes del cuerpo que eso lo utilizamos como comodín cada vez que vamos a trabajar un cuadrante aportándonos mucha digamos como mucha más reacción por parte del cuerpo microsistema de la planta del pie microsistema de las muñecas los cuadrantes abdominales actuando sobre los codos y las rodillas cinco articulaciones en el cráneo también lo tenemos microsistema luchi que es un microsistema que tenemos en la barbilla microsistema del brazo es decir tenemos muchas puertas por donde poder llegar para conseguir el equilibrio no es que haya que hacerlas todas a la vez pero sí recomendamos que por lo menos tres sería lo adecuado a realizar en cada sesión y potenciamos mucho el efecto y conseguimos un avance importante en restablecer el equilibrio y la salud del consultante las adicciones como antes hemos adelantado es un gran aporte del sistema puntos de adicción en el momento en que se inicia la adicción fue muy curioso en un curso con un compañero que lo testamos para ver él decía es un chaval súper deportista se cuida muchísimo perdón es súper deportista súper deportista es entrenador personal bien y él decía es muy joven y él decía que los fines de semana cuando salía pues se iba de botellón con los amigos y él quiso es decir dice mira yo esto no quiero hacerlo más curro digo venga vamos a testarlo surgió el tema que el punto donde apareció la adicción al alcohol él tenía cuatro años entonces nos quedamos todos un poco así como flipados ¿qué pasa? ¿que los cuatro años bebiste? no es decir ahí llegamos a la conclusión y yo la muestro y bueno es muy entendible imaginaros vosotros con cuatro añitos y ahora vuestros padres se pelean y dan voces y se saltan más de la cuenta ¿vale? y ahora tú al ratito porque ¿qué es lo que pasa en las parejas? se van a estar tomando una copa ¿no? y dándose besos y abrazos ahí la mente del niño hizo una conexión de que las voces de que los conflictos se solucionaban tomando una copa ¿sí? es decir después de todo el lío que se había formado en la casa el niño ve como los padres de nuevo se han unido y tienen una copa cada uno en la mano ahí es un aprendizaje de que ese producto en este caso el alcohol gestiona digamos el conflicto emocional hace que las voces se callen ¿sí? imaginaros así lo hacemos todo porque realmente funcionamos por un aprendizaje de lo externo ¿no? entonces eso hay que había que gestionarlo lo tratamos y punto se acabó el tema de los botellones bien aquí tenéis esto fue de una compañera ¿no? que vino a consultarse y bueno ahí ella lo que manifiesta realmente es que como con la pila de años que ella llevaba haciendo terapias técnicas múltiples ella es de las que ve una una técnica nueva y allí va y ella escribe y relata de todo el proceso vital que tuvo en la primera sesión ¿no? es decir que ella no podía entender como eso se podía haber encajado tantas cosas en una sola sesión después de tantos años como llevaba de terapia ¿sí? realmente es lo que hace NSC ¿sí? lo hace realmente bien y bueno pues después tenemos aquí otro otro testimonio de Rebe Moreno que en un curso en Barcelona decidió dejar de fumar ¿no? y lo hicimos así lo hicimos y en cinco minutos pues ya dejó de fumar y estamos contentes siguiendo de dejar de fumar es decir que son cosas que soy testigo de este caso soy testigo yo lo vi una sesión no no vuelto a fumar aquí está alucinada sí, sí, sí es decir que es una realidad ¿no? en el momento que localizamos el momento de inicio donde ella hace una relación con él el tabaco eliminamos ese interruptor y a partir de ahí ya no tiene necesidad de fumar ¿vale? bien no como tantas aquí y tantos con los humos en las cámaras muy bien bueno pues esto es lo que os he traído hoy para comunicaros lo de la información haceros también ver que hay una oferta el curso de NSC desde que nació decidí ¿no? y decidimos que el curso debería de tener una importancia y se le puso el precio de 470 euros ¿sí? bien lo que sí es cierto que como estamos a través de CERLON y estamos potenciando la técnica queremos que estéis lo máximo posible ahora se os ha preparado una oferta de 297 ¿sí? hasta el día si lo contratáis antes del día 6 de octubre ¿vale? entonces el curso es el 8 y el 9 y ahí tenéis una ventaja un descuento para facilitaros que podáis hacerlo ¿vale? queremos que todo el mundo lo haga queremos que todo el mundo participe queremos que forméis parte de la familia de NSC Fede cuéntanos tu algo sí el curso como ha dicho el curso el 8 y el 9 con el precio especial para los que contratéis antes del día 6 que es casi hasta el día del curso ya lo hemos ampliado a tope para facilitar el acceso os quiero contar aparte de lo que ha contado Gurro la experiencia de los grupos de WhatsApp de los cursos que se han hecho que luego se han ido unificando en lo que es el grupo hay un grupo de WhatsApp de NSC donde se interactúa y interactúan todos los exalumnos hay verdaderas maravillas siempre hay comentarios hay sorpresas hay muchas muchos milagritos entre comillas de cosas de cosas que no salían para adelante y desde aquel momento que encontrarán el interruptor adecuado el paciente evolucionado no hay que dejar de hacer lo que vosotros hacéis simplemente al incorporar esto ¡pam! vais a notar un cambio como aquello que estaba atascado aquello que no tiraba de repente tira el paciente nota cambios pero cosas que se han visto en niños en personas mayores todo y estos son datos son vuestros comentarios de alumnos y exalumnos que estáis trabajando con ello algunos los han visto los que estáis por aquí así que realmente os animo os animo a que hagáis el curso realmente vais a disfrutar y a disponer de una herramienta novedosa es algo nuevo de creación de Francisco Lucera siempre he dicho que si en vez de Francisco Lucera se llamase Lin Chung esto correría por todo el mundo como locos pero bueno somos malagueños nos llamamos Francisco Lucera y es lo que hay tenemos que apechugar con ello hijo ahora yo no me cambio por un chino también te lo digo ni yo ni de coño eso es cierto realmente hay muchos casos y muchas experiencias que animan a continuar que animan a seguir y que te dan como una energía y una seguridad cuando dices lo que dices de que vale la pena que os metáis en la familia NSC que muchos se han hecho adictos y empiezan y algunos permiten seminario para acabar de afirmar porque han visto que han tenido unos grandes resultados lo comentan a colegas de verdad que vale la pena hay una cosa no habéis hecho preguntas una pregunta Oriana puedes abrir el micro como no somos muchos abre el micro y la preguntas no 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 se ha abierto el micro a lo mejor no puede abrirlo pues escríbelo escríbelo por aquí para que lo puedan abrir si ahora puede abrirlo si mira apretando la barra espaciadora pulsa la barra espaciadora Oriana para hablar pues si hay alguna otra pregunta mientras Oriana encuentro el micro si no ha escribido en el chat como prefieras ahora Oriana habla ah gracias mire era una pregunta dos tres una pregunta esto se puede trabajar también con la con el biomagnetismo si pero vamos que no es la herramienta ideal para esto que se puede trabajar si pero vamos que no es la herramienta adecuada porque perdón yo con la gente que tengo contacto más o menos no me resultaría con las flores de de baja bien bien me da igual no tiene por qué ser las flores y vamos a hablar de de estados psicoemocionales si no le digo para trabajar una vez que uno haga el curso por ejemplo bueno la acupuntura se conoce siglos yo hice acupuntura cuando tenía en los años 70 a mí me hicieron pero como yo conozco mucha gente que ha estado en la parte científica creo que sería más fácil para mí trabajar con el biomagnetismo porque incluso para mí es lógico el biomagnetismo bien bien perfecto pero mira te digo una cosa si estás con gente científica utilizas láser eso tiene millones de estudios científicos avalados vamos ahí no tiene ningún problema bueno esa es otra la otra cosa por ejemplo si una persona trabajó haciendo abortos si en su profesión si también tiene algún problema por haber hecho abortos o no tiene trabajo por ejemplo si esto es un tema personal es decir una cosa es hacerlo y otra cosa es haberlo pasado la experiencia pero sería una oportunidad magnífica para poder testar ese punto en ellos no lo sé porque yo conozco cantidades de amigos de ginecólogos que cuando estaba el feminismo en esos años en Francia hacían aborto eran no no es el caso ah ya o sea que no no habría problema no 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 hay ningún problema ya y la otra cosa el ustedes hacen curso de EMDR ERRE no no ¿qué es? es una terapia que tiene que ver con el movimiento de los ojos no ah ya bueno eran esas todas las preguntas que querían muchas gracias muchas gracias hay alguna pregunta en el chat curro si nos preguntan si el curso queda grabado mira os contesto yo directamente el curso queda grabado y se os deja una semana o 15 días lo que necesitéis para poder repasarlo y poder entrar perfectamente todo lo que necesitéis tenéis el grupo de whatsapp abierto para seguir haciendo consultas a lo largo de las semanas durante un par de meses tenéis ahí a curro a vuestra disposición para solucionarlo todo tenéis los apuntes en pdf todo el sistema y bueno hay mucha gente que incluso no puede ser mismo día lo ha hecho en diferido y ha sido super provechoso no han notado la diferencia porque suelen los compañeros ya suelen hacer las preguntas que generan dudas entonces lo que vas a preguntar alguien lo ha preguntado así que suele ser muy efectivo muy provechoso ningún problema luego nos pregunta Antonio si se puede empezar NSC auricular antes que NSC craneal sí pero vamos lo ideal es hacer lo ideal es mejor hacer esta primero ¿vale? pero sí se podrían hacer las dos hay una pregunta que yo creo que es la misma persona que he intentado de contestarla varias veces pero no sé me dice en un paciente con artrosis en mano y codo como no se puede utilizar el cromalú en las articulaciones ¿quién ha dicho? eso ¿quién ha dicho eso? es decir le va a venir genial a la articulación trabajar el cromalú con el color ¿vale? y a de parte vamos a trabajar con los jefes pero que el cromalú está totalmente indicado tanto el cromalú como el láser en las articulaciones nos pregunta Hortensia dice si en personas con muchos síntomas sería necesario hacer muchas sesiones ¿hay que tratar cada síntoma por separado en cada sesión? no porque nosotros no trabajamos enfermedades nosotros trabajamos personas y a lo mejor lo que es un síntoma lo que puede haber 10 síntomas a lo mejor trabajando un solo conflicto se eliminan esos síntomas es decir nosotros tenemos que meternos en la cabeza eso de que trabajamos con personas no enfermedades ¿vale? ni enfermedades ni síntomas efectivamente el síntoma provoca que el paciente venga claro y tú vas a mejorar intentar mejorar eso pero no el concepto no es voy a tratar este síntoma sino voy a tratar esta persona y entonces solucionaremos los conflictos que han provocado esa respuesta que puede ser una enfermedad un síntoma o lo que sea y pueden ser normalmente lo que se trata la persona yo hay un pequeño protocolo ¿no? que es hoy a la semana y al mes ¿vale? hacemos tres citas y después ya la persona puede seguir le podemos dar cita una vez al mes para que si quiere ir revisándose para que vaya estando en confort ¿no? pero no no son muchas sesiones en tres sesiones en una sesión se eliminan muchas cosas en la segunda también y en la tercera ya se reafirman y después ya le damos proceso a eso a una vez al mes para que venga revisión para que vamos testando y vamos viendo y a ver qué cambios hay ¿no? sí curro este yo tomé la NCC auricular sí en este abarca ese y todos los demás ¿no? craneal y todo en este que estamos hablando ahora todo todo claro todos los mismos sistemas del cuerpo ok ah perfecto pero no la podal y auricular ¿cómo? contesto esto bien completo dentro de la NCC el curso original y completo se habla de la oreja y del pie se habla de la filosofía y de la oreja pero no es el curso de la NCC auricular que es toda la proyección completa sobre la oreja eso sería otro curso igual que la podal aunque se da una parte porque es es que todo ha ido creciendo y se ha ido desarrollando y se ha ido proyectando y se ha ido ampliando pero la madre del cordero es la NCC donde se va a dar puntos de oreja zonas de oreja puntos de pie zonas de pie pero no toda la proyección de lo que es la NCC reflexológica o la NCC podal o la NCC auricular eso son proyecciones completas que sean en el curso independiente aunque tenéis pinceladas grandes para poder trabajar sobre el pie sobre la oreja en la NCC general ok pero entonces la que yo tomé que es la NCC auricular es la que tú me estás explicando ahora ¿verdad? no esto lo que proponemos en el curso del 8 y el 9 es de la NCC general que parte principalmente los mapas de cráneo claro el padre del cordero aquí el nuevo sistema craneal nace los mapas del cráneo luego se complementa con diferentes microsistemas en el cuerpo y se complementa también con algunas zonas en la oreja pero no es la proyección completa en la oreja como es la NCC auricular aquí te va a ampliar diferentes manejos diferentes campos de acceder a todo el sistema y va a estar más ampliado todo el tema del patrón natal todo el tema intraútero todo el tema que se hace más pequeño en lo que es el monográfico auricular es mucho más amplio aquí aquí es donde vas a ver realmente la madre del cordero ¿no? o el padre ¿cómo se dice? el padre o la madre me impresionó mucho escuchar que tienes un microsistema de la fosa poplitea de todo lo que hablaste como siempre me impresiona y me encanta pero jamás pensé que podrías trabajar la fosa poplitea y a mí me encanta trabajarla en el masaje y hay gente hay muchas escuelas acá tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos que dicen esa área no la trabajes y yo siempre la he trabajado porque yo veo el resultado increíble en el cuerpo inmediato pues ahí tienes ahí vas a encontrar la explicación también ¿no? de por qué funciona ¿sabes? tanto el hueco popliteo ¿no? increíble de verdad que me me encanta cada vez oye las camisetas que te has hecho con el logo de NSC son geniales ¿eh? viste te tarda pero seguro que la cosa sí este acá no he podido promocionarlo mucho en Georgia pero cuando fui a Puerto Rico en verano sí y pienso ir ahora de nuevo el otro verano y y no sé si pueda en Navidad pero sí quería hablar con ustedes después le texteo le mando algo por Whatsapp sobre la formación porque me interesa mucho poder hacer la formación y ver si podemos hacer algo en el futuro cercano de que puedan viajar a Puerto Rico yo tengo mi casa allí que sabe que tendrían hospedaje gratis y comida y nos vamos también los fines de semana a apariciar y a comer pues cuando lo hacemos nos vamos ya nos vamos enviando el Whatsapp oye que nos vamos ya que nos vamos ya a Puerto Rico encantado de estar por allí y de pasar el Atlántico con esta técnica ¿vale? sería excelente allí es un de verdad que Puerto Rico sería un mercado bellísimo y excelente para ustedes de verdad que sí seguro que sí pues venga por allí nos vemos pero primero nos vemos el 8 y el 9 aquí ¿vale? Perdona Oriana que hay alguna pregunta antes en el chat que la voy a pasar primero ¿vale? Nos pregunta Oriana si se hace el curso en diferido no indefinido pero es el corrector que nos mata ¿se envía el dosier impreso o en PDF? No el dosier se envía en PDF siempre no imprimimos y el curso es el mismo porque la información que sea es completa no se da menos información en diferido que en directo entonces el precio no cambia luego nos preguntan también ¿cuánto dura de normal una sesión una sesión de NSC? en una hora está listo al principio he tardado un poco más pero vamos no más de una hora si yo por ejemplo hoy he tardado había dado cuenta había mirado el reloj y había tardado 10 minutos en testar porque ya era la tercera cita y había puesto el Cromalú 20 minutos y pues estaba listo en 45 minutos vamos ¿sabes? entre una cosa y otra entonces nos pregunta Hortensia dice si en intolerancias alimentarias hay que trabajar tres sistemas también sí sería ideal pero vamos sobre todo en la línea de la vida lo que hay que trabajar porque es el momento cuando se inicia el conflicto sí la línea de la vida la podemos trabajar en tres microsistemas entrego en la oreja en la mano lo veréis en el curso todos cómo abordarlos en qué momento es lo mejor más idóneo usar uno que otro depende de varios factores o utilizarlos todos vamos que no pasa nada todo entonces la consulta duraría 10 días ya ves de qué consta la formación para formadores la formación para formadores es un proyecto de momento no consta es un proyecto tiene que haber gente con suficiente experiencia para que podamos iniciar esa formación para formadores ya creo que falta poco porque hay bastantes compañeros con bastante experiencia pero no no está desarrollada ni diseñada es una idea es un proyecto y se hará sí África Lázaro me encantaría hacer el curso pero el 8 no puedo además prefiero hacerlo más adelante que estoy en transición como voy diciendo muchas gracias muchas gracias África Lucena tiende en Málaga Lucena solo tiende en Málaga sí yo trabajo en Málaga también también trabajo en Alicante en fin donde me llevé y he trabajado hoy vamos mi consulta está en Málaga lo que dice África que perfecto que lo puedes hacer lo puedes hacer más adelante cuando tú quieras también lo podrías hacer ahora se hace diferido tú lo vas viendo es decir que depende de la urgencia cada uno hace su prioridad también una cosa que nos proporciona NSC es la actuación vía Zoom podemos hacer consultas online porque aprenderemos a manejar el biotensor ¿vale? para poder testar online eso también ahora me ha inspirado lo de África de que si solo paso en Málaga también tengo consultas online ¿vale? y me apoyo de diferentes técnicas como por ejemplo puede ser el tapping para la aplicación de esos puntos o si la persona lo necesita le recomiendo que se compre un Cromaloo etcétera etcétera bueno creo que no hay más preguntas lo enseñamos online sí, sí lo enseñamos porque vamos a hacer el testaje igual Hortensia da igual que la persona esté delante que no esté si es que lo vais lo vais a hacer no lo vamos a ver lo vais a hacer lo vais a hacer porque estáis online pero lo vais a ver yo vengo a enseñarlo todo lo que sé no me reservo ningún tipo de información totalmente abierto totalmente ¿sabes? es decir aquí no hay no hay telones ¿no? aquí hay apertura crecimiento compañeros aprendiendo y creciendo todos al unísono nos pregunta Hortensia pero el tratamiento ¿cómo se hace online? hay que hacer cursos para aprenderlo no, pero es decir tú al paciente le indicas según los puntos que ha seleccionado cómo trabajar se lo acaba de decir el papito se le haga tápico en concreto los puntos que tú le indicas si no le va a recomendar que se compre un equipo para que se pueda hacer un tratamiento más concreto le va a indicar en qué puntos tiene que tocar cómo y cuándo y de esa manera al paciente luego le vas a hacer pues su prescripción si necesitas los remedios florales de los sanadores de los meridianos por órganos por elementos hay todas unas herramientas para poder hacer el tratamiento online que el paciente en definitiva se trate con indicaciones con tu supervisión ¿no es así Curro? Sí, así es también yo como experiencia os digo que a veces lo que hemos hecho hemos hecho un tratamiento a un amigo mío donde ha sido el doctor y yo he sido la herramienta Fede ponle el cromalus aquí Fede búscale con el buscapuntos la zona la ha encontrado vale ahora aplícale el láser y así también se ha hecho una experiencia muy bonita además y con resultados espectaculares no hice pero eso es porque yo soy muy bueno también claro evidentemente bueno pues si no hay más preguntas pues de aquí nos despedimos muchísimas gracias por la atención pregunta de Oriana Oriana quiere preguntar que tenía el dedo de bando hace rato y que tenía que esperar adelante adelante falta abrir el micro acuérdate no se te oye se abre lo mismo que antes dar el audio ya ahí estamos ahora sí ahora sí perdone es que más o menos era lo que preguntaba también la persona anterior a mí me interesa mucho la práctica ahora y esa es una segundo yo los cursos que ya estoy comprometida con otro curso esto lo haría después pero como usted habló de adicciones es muy interesante para mí porque yo trabajo voluntaria en proyecto hombre en carita entonces yo todo esto lo quiero porque soy jubilada ser voluntaria usted tiene que ver con las adicciones pero es fuertísima y la cosa de las drogas el alcohol sí sí lo conozco y ahora estamos tratando los niños con la televisión con los juegos claro la edición al móvil todo eso ¿es posible o no? claro claro que es posible hay un monográfico dedicado solo a las adicciones ya y ahora si yo pido en carita la autorización para hacer la práctica ahí ¿puedo? una vez que después haga el curso con ustedes claro claro que puede perfectamente y debe pero no hay nadie de ustedes que me vendría a supervisar no bueno si nos mandan el helicóptero vamos y ya ¿tú dónde estás? yo estoy aquí en Valencia ah en Valencia pues el tema es ese Oriana no necesitas una supervisión seguramente una vez que aprendes la técnica ya estás capacitada para poderla hacer a mí me da un miedo la otra cosa que le iba a decir si ustedes no pueden venir yo puedo ir para allá por ejemplo 15 días a practicar voluntaria a estar al lado del caballero yo trabajo en muchos sitios independientemente y no siempre todas las citas son de adiciones entonces no tendría sentido no pero ya teniendo la práctica general me es más fácil a mí adaptar la parte sí pero que te digo que yo aparte hago otras técnicas entonces eso no es posible ahora mismo de momento no es posible qué pena que no tienen ningún centro de práctica ustedes allá ya ojalá te hubiéramos un hospital pero de momento no de tal manera piensa una cosa Oriana que es que lo que te has explicado es que como que te da miedo practicar e iniciar es muy sencillo lo que es sorprendente es que es muy sencillo y cuando tú empiezas a aplicarlo y has entendido bien el concepto la práctica es sencilla es localizar el punto y aplicar no no es una medina china que tienes que buscar bien el punto y punturar a 30 grados y entrar solo un y medio no 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 es mucho más sencillo aplicamos por zonas es luz la luz se distribuye regula no no tiene esa complejidad no es como de esas técnicas concienzudas que que están ahí milimétricas con calculadora con los cunts para arriba la regla de los cunts para abajo no 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 es mucho más fácil lo verás enseguida en cuanto todas esas dudas se te solucionarán viendo el curso está bien el curso estará sin estas dudas ya y la próxima fecha el próximo año en que puedo yo el próximo año no este en qué fecha sería más o menos no está programado no ya no no está programado pero ustedes en el primer trimestre seguramente pero no sabemos seguro todavía ya muchas gracias gracias a ti gracias a ustedes bueno la tropa se está retirando señores que tienen hambre si es que cada vez hay menos gente muy bien a todos y no se despiden buenas noches muchísimas gracias por vuestra asistencia gracias gracias muchas gracias un momento un momento un momento un momento Mónica Álvarez ha dicho que levanta la mano Mónica no sería yo que estaba saludando no es Mónica Álvarez cuéntanos pregúntanos ¿quieres algo Mónica? duerme gracias y buenas noches dice aquí no pero es Mónica Álvarez que tiene la mano levantada muy bien buenas noches para todos muchas gracias adiós adiós buen trabajo gracias hasta luego hasta luego hasta luego Adiós.